Música Ya se canca el subor, ya se canca el subor Los empanajes Es la masa que grabamos toda la noche Pasteles de la sierra costumbristas ¿Poco va el ponche? Al ponche de maní y ajonkoli Música Está lista para todo el maestro el maestro el maestro pastelero el maestro pastelero ahí queda el maestro ahora va a ser la mayordoma por favor pues el padre ha mandado un emisario que vayan confesando así que ahí hay una cabina parte el caballo oye, está bien porque si la familia maldita ya fuera a los gozones y 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 ya fuera a los gozones La Iglesia de Jesucristo Hoy pues el gusto de ir a su fiesta Nos unimos con doña Aurelia aquí De Calabonte De Chico y todo es tu Chamisa todo es tu Hoy día todo ese día Qué lindo Qué manera de Ponderar pues la La valiosa presencia de nuestra querida hermana Nuestra bonita Aurelia Con ella pues y todos juntos vamos a celebrar la misa De honor a Santiago en su bella imagen Cantar La promisa de hoy va a ser maravillosa Porque el Señor va a derramar de su poder La promisa de hoy va a ser maravillosa Porque el Señor va a derramar de su poder La paz de Jesucristo El amor del Padre y la Biblia del Espíritu El amor del Padre y la Biblia del Espíritu El amor del Padre y la Biblia del Espíritu cruzando, gloria, gloria Dios, Espíritu Santo Aleluya, aleluya Aleluya, hey, hey Aleluya, aleluya Aleluya, hey Por Jesucristo nuestro Señor que esta noche podamos realmente ser agradecidos de tan buen patrón que nos lleva siempre a tener más fe más esperanza y más caridad con nosotros por eso para él para él, nuestra gratitud y los aplausos de honor los aplausos de gratitud los aplausos de respeto los aplausos de compromiso y que viva el Padre Santiago y la pausa y del Perú palma, palma, palma que me entienda la gente y que me entienden aquí y que me entienden con los peruanos con el Padre Santiago de la Pozo Padre de la Pausa Señor mío y Dios mío solo en ti confío mi vida mi trabajo mi hogar Señor Jesús en esta lista de Santiago de Apóstol del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz dándote gracias cada día perdóname en la soplensa como también nosotros perdóname en la soplensa y con tu espíritu por más que antes en esta fiesta Santiago dense la paz en Cristo Jesús y Santiago quien te ha cantado queremos la paz ¡Queremos la paz! 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 ¡Por Dios, Dios, Dios! ¡Pan el Señor! ¡Pan de Eucaristía! ¡A la fe reino es Dios! Este pan que nos da formandad, este pan de humildad y de felicidad, fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de revolución, hacia ti, famoso, a tu alta. Tú nos das la ilusión en nuestra canada. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de revolución, fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de revolución, Cuerpo del Señor, cáliz de la alianza, fuente de salvación. Pan de vida eterna, cuerpo del Señor, cáliz de la alianza, fuente de salvación. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Oscar, inspirada, sangre de la creación. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Oscar, inspirada, sangre de la alianza, fuente de salvación. Únanse, 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 lo que diría a los hermanos. Únanse, 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 y mis hermanos se unirán, se unirán, se unirán. Si mis hermanos se unirán, se unirán, se unirán, se unirán, se unirán. Un granito de mostaza, eso dice el Señor. Un granito de mostaza, un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Y mis hermanos se unirán, se unirán, se unirán, se unirán, se unirán. Un granito de mostaza, un granito de mostaza. Se amará, y vos ya no se amará, se amará, se amará. Viva la pota Santiago Viva Ponza Viva la familia Gutiérrez Viva el Perú Palma, 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 palma Palma, palma, palma Dos pederianas Tores No se muevan de sus asientos, ¿verdad? Hay 12 potajes Vamos a esperar y luego Hay 20 cajas de cerveza Y no sé cuántas tiras más Pero, por favor, para servirnos Y para llevar a casa también Así que, música, maestro Sigue la fiesta de la Junta de Santiago Hemos terminado la participación La fecha Y la fecha Y la fecha Y la fecha Laura ¿Qué pasó? Yo padre, gracias padre, gracias, cuando guste padre, nos pasa la voz Padre, por la calle de la frente, no me aparezca Padre, por la calle de la frente, no me aparezca Padre, por la calle de la frente, no me aparezca Padre, por la calle de la frente, no me aparezca Padre, por la calle de la frente, no me aparezca Música Ahí está la música, señora Aurelia Ahí está la música 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 Música